Os presentamos el último lanzamiento de este impresionante teléfono móvil. El nuevo Huawei Pura 70 Ultra. Este es un móvil capaz de capturar la emoción en cada detalle con su cámara ultra avanzada de alta gama y poder revivirlo gracias a tu pantalla OLED de inmersión total con más de un millón de colores. A continuación, vamos a explicar todas las características de este teléfono móvil. Comencemos con la cámara de este dispositivo. Cuenta con un sistema de triple cámara. En primer lugar la principal, con 50 megapíxeles y ultra iluminación, otra ultra wide que cuenta con enfoque automático. Y por último, la que más sorprende a simple vista por su gran tamaño, la cámara teleobjetivo de 40 megapíxeles, con macro ultra lighting y 35 aumentos, es decir, que permite enfocar objetos muy pequeños o desde muy cerca sin perder nitidez. En cuanto a su cámara delantera, tiene una calidad de 13 megapíxeles y gran angular. Además, con ella podrás usarla de noche sin perder calidad y que todas las imágenes, hasta con aumento, cuenten con una gran iluminación y calidad, ideal para los viajes y fotos de atardeceres. Ahora hablemos de su pantalla. Un aspecto que destaca frente a sus competidores. Con una pantalla OLED vibrante y mítida de 6,8 pulgadas, una resolución de 2844 x 1260 píxeles y más de 1070 millones de colores, cada imagen y vídeo cobrará vida con colores brillantes y detalles realistas. Adicionalmente cuenta con una alta tasa de actualización adaptable entre 1 y 120 Hz, capaz de hacer que te sumerjas en tus películas y juegos favoritos sin notar que se pierden píxeles o se notan cortes o ralentizaciones. Por otro lado, es súper resistente a golpes gracias a su tecnología Crystal Cooling Glass resistente, que aumenta la resistencia en un 300%, aportándonos tranquilidad y seguridad cada vez que por algún imprevisto, el móvil se nos cae al suelo. No tendrás momentos de tensión pensando si se ha podido romper. En cuanto a sus medidas son de 162 milímetros de alto, 75 milímetros de ancho y 8,4 milímetros de grosor. Tiene un peso de 226 gramos, por lo que es muy ligero para que sea cómodo de sostener y utilizar con una sola mano. Estas características hacen que sea tanto, muy cómodo de usar, como de guardarlo en el bolsillo sin que se nos caigan los pantalones. No podemos olvidarnos del rendimiento. Con su potente procesador Kirin 9010 de 8 núcleos, memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB, podrás disfrutar de una experiencia fluida y sin problemas en todo momento. Vive la emoción de tener todo lo que necesitas al alcance de tu mano, sin tener que preocuparte por la lentitud o la falta de espacio. Y por último su batería, que te durará días en vez de horas gracias a sus 5200 miliamperios, algo sorprendente para un teléfono móvil. Adicionalmente es capaz de soportar una carga súper rápida, con 100 vatios, esto permitirá cargar el móvil en periodos muy cortos de tiempo, en tan solo 30 minutos para que no tengas que preocuparte por tenerlo enchufado. En el siguiente apartado, vamos a comparar el Huawei Pura 70 Ultra con dos productos similares en precio y prestaciones. La primera comparativa la hacemos con el Galaxy S24 Ultra de Samsung, también lanzado al mercado este año 2024. Si bien el Galaxy S24 ofrece una buena autonomía con 5000 miliamperios, se ve superada con los 5200 que mencionamos anteriormente del Huawei Pura 70 Ultra. En cuanto a la cámara trasera este es el aspecto que lo diferencia de los demás, ya que tiene 200 megapíxeles, algo que sin duda rompe las expectativas de los consumidores. Sin embargo, su cámara frontal es de 12 megapíxeles, muy similar a la del Huawei. En cuanto al rendimiento de la RAM vemos que es menor con una memoria de 12 GB frente a los 16 del Huawei, algo que puede verse reflejado a la hora de un uso masivo con ralentizaciones. Por otro lado la resolución de pantalla del Galaxy S4 Quad HD Plus, mientras que la del Huawei es OLED, y ambas miden 6,8 pulgadas. En este aspecto nosotros preferimos la Quad HD Plus del S24. Otro punto importante a comparar es el peso, el S24 pesa un total de 231 gramos, por lo que no existe ninguna diferencia notable frente a los 226 del Huawei. El precio es muy similar en ambos, el Galaxy S24 Ultra actualmente está disponible por 1579 euros, el cual no se aleja mucho de los 1499 que cuesta el Huawei. Ahora veremos la comparativa con el teléfono móvil Xiaomi 14. Este móvil también fue lanzado en 2024 y dispone de un gran rendimiento gracias a sus 12 GB de memoria RAM, sin embargo no se acerca a la fluidez que puede tener el Huawei con 4 GB adicionales. En el caso del Xiaomi, el procesador es un Snapdragon 8 de tercera generación el cual cuenta con 7 núcleos, a diferencia de los 8 núcleos que tiene el Huawei Pura 70 Ultra. Si hablamos de la resolución de pantalla, ambas son de tecnología OLED. Sin embargo, la del Xiaomi mide 6,3 pulgadas, algo más pequeña que la del Huawei. En cuanto a la batería, si vemos una diferencia notable, con casi 600 mAh de diferencia. El tiempo de carga para ambos teléfonos es de 30 minutos pero hay que tener en cuenta que el Huawei tiene una mayor capacidad de amperios, por lo que la carga será más rápida y efectiva. Tiene también tres cámaras traseras, en este caso la cámara principal es de 50 megapíxeles, otra cámara teleobjetivo de 32 y por último una cámara ultra gran angular con un ángulo de 115 grados, con 50 megapíxeles. Por otro lado, la cámara delantera es de 32 megapíxeles, superando los 13 megapíxeles que tiene la del Huawei. Su peso es de 193 gramos, bastante más ligero que la del Huawei que pesa 226 gramos, por lo que en este caso existe una gran diferencia. El precio es un aspecto a destacar ya que el Xiaomi 14 se encuentra por 1099 euros frente al Huawei Pura 70 Ultra que está en el mercado a 1499 euros, una diferencia notable pero que se ve reflejada en algunas de sus características. En resumen, el Huawei Pura 70 Ultra no es solo un teléfono inteligente, es una experiencia emocional. Desde su impresionante cámara, su potente rendimiento o su batería de altísima duración, cada característica está diseñada para despertar emociones y mejorar tu vida digital. Es posible que esta sea una de las mayores novedades que tengamos en este año 2024, el cual no dejará de sorprendernos. Y esto ha sido todo por hoy amigos, si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete.